Creo que es importante entender que la diversidad sexual no solo abarca a los LGBTTI, abarca a los heterosexuales también. Entonces, esta marcha es para todos. Sí la organizamos nosotros porque nosotros fuimos los primeros que sufrimos estas agresiones por nuestra identidad, por nuestra orientación sexual, pero la diversidad somos todos. Hemos tenido grandes avances aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, la realidad en todo el país dista mucho de lo que nosotros tenemos la fortuna de vivir. Y es por eso que tenemos que seguir marchando y manifestándonos. Porque para bien o para mal, la Ciudad de México es donde se concentra toda la atención mediática y de la sociedad. Y si nosotros podemos ser la voz para las personas que viven en el interior de la República, pues adelante, que ojalá sigan el ejemplo de esta sociedad que se ha convertido en una sociedad más incluyente. Nosotros queremos que sepan que las familias diversas ya existen. Y no es que merezcan, es que sus derechos no se les puede negar porque la Constitución lo dice. La Constitución, que es la ley que nos rige a todos, a todos los estados y a todas las personas, exige igualdad para todos. Entonces queremos que recuerden ese punto que no hay nada por encima de la Constitución. De una exigencia, lo repito nuevamente, primero al gobierno para que medie la situación, para que ejerza, pues eso, medidas efectivas que paren la homofobia. A la Iglesia y grupos conservadores de que sean conscientes, sobre todo, de que sus propias creencias no los incitan al odio. Entonces, que reflexionen. Y a la sociedad en general que se dé cuenta que la comunidad LGBT no le hace daño a nadie. Y lo único que queremos es vivir en paz.